Así es, el mundo quiere estar en paz. Ya pocas semanas de la Navidad, vendedores se preparan para la mayor temporada comercial del año. Entre productos, calidad y promociones, los negocios populares ofrecen a los ciudadanos opciones para todo gusto y bolsillo. Veamos. Si estás preocupado por contar con un presupuesto ajustado y no tener para comprar todos los regalos navideños, los centros comerciales populares pueden ser la respuesta por su calidad y comodidad de precios. Sus comerciantes dicen estar preparados para recibir a toda la ciudadanía con variedad de mercadería y para todas las tallas. Se encuentra ropa de dama, caballeros, niños, se viste para todos los eventos que nos acercan Navidad y fin de año. Hay zapatos importados de toda calidad, comenzamos desde 35 dólares en adelante. La ciudadanía comenta que a la hora de comprar los regalos navideños, siempre buscan precios módicos y de buena calidad en sus productos. Aunque sí, o sea, siempre el hecho de venir a comprar y ya se gasta más de lo debido, entonces bueno, pero es lo que estamos buscando, un poco más económico. En el Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos señalan que al ser muchos de ellos productores y mayoristas, el valor de las prendas de vestir que ofrecen están al alcance de todo bolsillo. El hecho de tener productores, distribuidores, mayoristas, tenemos precios competitivos. Y además que, como dicen sus visitantes, optan por estos lugares por la variedad de productos para todas las tallas y ocasiones. En realidad sí son las cosas muy buenas en relación precio-calidad. Sí, hay modelos bonitos, algunas cosas buscando si se encuentra un precio bueno. A pocos días de las fiestas navideñas, diciembre se vuelve la temporada más importante para el comercio, donde las ofertas que combinan calidad y comodidad se vuelven más atractivas para la ciudadanía que busca un regalito para expresar el cariño que siente por quienes lo rodean. Informó Mauricio Sánchez.